En esta pandemia, uno de los sectores que desafortunadamente ha sido más golpeado es el de las mujeres, el de las mujeres trabajadoras. Ahí que desde la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, por instrucciones del gobernador Pautemo Blanco, continuaremos presentando programas de apoyo, programas de financiamiento, programas de capacitación para que las mujeres puedan continuar con sus negocios, generar nuevos negocios como emprendedoras y que por supuesto sus derechos laborales sean respetados.